Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muy felices, muy contentos como lo estoy yo en este momento Al traerles este muy buen video, la verdad yo siento que le van a poder sacar mucho provecho a sus dispositivos Y van a poder mejorarlo un poco en cuestión de memoria Así que si quieren saber de qué se trata este video, quédense muy pendientes Y comencemos Como yo les comentaba en un principio, en esta ocasión este video les voy a ayudar a mejorar la en cuestión de memoria de nuestros dispositivos Debido a que muchas veces, sobre todo los dispositivos que tienen 8 o 16 GB, tienen muchos problemas en cuestión de memoria Porque se les llena, ya no pueden descargar aplicaciones, ya no pueden hacer nada Debido a que lo que es la versión de la iOS ocupa, lo que es el software de la iOS ocupa bastante memoria Y pues con este video aprenderemos a cómo conseguir más memoria en nuestros dispositivos para poderlo aprovechar mejor A pesar de que no sea de mucha capacidad nuestro dispositivo, no importa si es iPad, si es iPhone, si es iPod Touch, no importa En cualquiera de estos es compatible Para hacerlo es muy sencillo, todo esto lo vamos a hacer con Cydia Ya saben que si ustedes no tienen Cydia instalado, en este costado les dejo dos botoncitos para que le den click en la versión de iOS que ustedes tengan No importa la versión que tengan, simplemente le dan un click a la versión que tengan instalada en sus dispositivos Les recuerdo que también en la parte de aquí abajo, en la descripción del video les están apareciendo los links para que se vayan Si es que están viendo este video desde un dispositivo móvil, así que simplemente van en la parte de abajo y buscan esos links Una vez que hayamos instalado lo que es Cydia, la verdad es un proceso muy sencillo y muy rápido Nos vamos a ir aquí a abrir la aplicación de Cydia Aquí en Cydia lo primero que tenemos que hacer es irnos a la opción que dice fuentes, que tenemos en la parte de aquí abajo Aquí en la opción de fuentes les va a aparecer una pantalla como esta que están viendo en este momento En la cual vamos a tener que agregar una fuente que es muy probable que ustedes no la tengan Así que para agregarla ya saben que la damos en editar, después en agregar Y aquí en esta parte vamos a introducir esta dirección que les está apareciendo aquí en este costado Que es rp3.ch diagonal repo Esta dirección tal cual como está aquí la vamos a introducir aquí en esta parte Y una vez que hayamos hecho esto simplemente le vamos a dar aquí en la opción de agregar fuentes Y esperamos a que se realice todo este proceso Es un proceso muy rápido y una vez que se haga esto nos va a decir que regresemos a Cydia Y luego es lo que vamos a hacer Una vez que hayamos instalado lo que es esta fuente nos vamos a ir a la opción de buscar Y aquí en buscar vamos a introducir esto que se llama Cache Cleaver Simplemente aquí en esta parte les está apareciendo el nombre para que lo busquen En esta parte lo seleccionamos, le vamos a dar en instalar, le damos en confirmar Y esperamos a que se realice todo este proceso Como pueden ver es un proceso muy rápido Y nada más es cuestión de que se termine de instalar Una vez que se acabe de instalar nos va a pedir que reiniciemos el Springboard Simplemente presionamos este botón Esperamos a que se reinicie nuestro dispositivo Como pueden ver aquí ya se acabó de reiniciar Simplemente vamos a desbloquearlo Y listo, como pueden ver aquí no cambió nada Prácticamente no cambió nada, no podemos ver nada Lo que va a hacer este tweak es algo muy sencillo Lo que va a hacer es que todas las aplicaciones con nosotros la abrimos y navegamos por la aplicación Ya sea Facebook, Bind, ya sea Instagram, Twitter Todos esos tipos de aplicaciones, incluso Safari Todas las aplicaciones de internet van descargando datos Y estos datos lo que provoca es que se va a guardar en la memoria de nuestro dispositivo Y llega a consumir bastante memoria La cual no podemos ocupar nosotros en otras cosas más importantes Al borrar lo que es el caché no va a afectar nada el funcionamiento de la aplicación Lo único que puede variar un poco es que Se van a tener que volver a descargar toda esta información Pero la verdad no toma más que un segundo Porque la verdad es muy rápido todo esto Pero la ventaja es que vamos a tener toda la memoria disponible Este tweak lo que va a hacer es que si nosotros nos vamos a ajustes Nos vamos aquí a la opción de general Y nos vamos a esta opción que dice uso Simplemente la abrimos Y vamos a seleccionar esta opción que se llama manejar lo que es el almacenamiento Vamos a esperar a que se recargue Y lo que va a hacer este tweak es que Por ejemplo, si nos seleccionamos Bind Como puede ver aquí me dice que los documentos y los datos ocupan 806 MB La verdad es bastante crítica la que ocupa esta aplicación Casi es un giga de memoria desperdiciada en Bind Lo que hace esta aplicación es que nos va a agregar estas dos opciones Que tenemos aquí abajo, la que dice resetear aplicación O limpiar lo que es el caché La primera opción lo que va a hacer es que Si nosotros la presionamos Va a provocar que la aplicación aparezca como si la hubiéramos acabado de instalar De la App Store Nos aparece, nos va a hacer recesión y todo eso La segunda opción que es la que más yo les recomiendo Es limpiar el caché Esto lo que hace es simplemente borrar esos archivos Ya sean videos o fotos Que se van descargando desde internet Por ejemplo aquí en Bind son videos Entonces estos videos se van guardando Para que la siguiente vez que nosotros lo abramos Se abra de una manera más rápida Como les comentaba no afecte nada Ya la velocidad de internet es bastante rápida Como para volver a descargar el archivo sin ningún problema Así que vamos a presionar esta opción que se llama Limpiar lo que es el caché Como pueden ver se traba un poquito O se tarda un poquito Esto es normal de la aplicación Esto solo es cuestión porque está procesando todos los datos Nos aparece un mensajito como el de este Que dice que se puede tardar un poco Lo que les comentaba en el inicio Simplemente le damos ok Y listo Ya se ha borrado todo el caché Como pueden ver aquí no cambió nada Pero si nosotros nos salimos Y nos volvemos a meter aquí En manejar lo que es el almacenamiento Esperamos a que nos cargue esta lista Y ahora vamos a buscar Bind Que nos va a aparecer en una parte más abajo Debido a que se borró toda esta información Como pueden ver aquí no se cambió Lo que son los documentos a 956 kilobytes Que ni siquiera llega a un mega de información En comparación de los 850 megabytes Que tenemos desperdiciados Si nosotros nos vamos aquí a Bind Como van a poder que no nos va a cambiar en nada Simplemente lo que va a pasar es que nos va a volver a cargar los datos Que como pueden ver es un internet Con el internet que tenemos ahora Todo el proceso se hace bastante rápido Y pues las ventajas que tenemos Es que tenemos más memoria disponible Otra de las aplicaciones que también guardan muchos datos Es Facebook e Instagram y Twitter Estas aplicaciones les recomiendo bastante Que también hagan este proceso Les va a servir muchísimo Y van a despejar mucha memoria de sus dispositivos Lo cual van a poder aprovechar en otras cosas Y pues es básicamente lo que tenemos con este tuyo Bueno amiguitos esto fue todo por este video Espero que os haya gustado bastante Que lo aprovechen mucho Debido a que yo sé que Muchos de los problemas que tenemos en nuestros dispositivos Es porque nos quedamos sin memoria Y pues gracias a esto Vamos a poder despejar bastante cantidad de memoria Van a ver que ustedes también en sus aplicaciones Van a tener mucho caché Que están desperdiciando en sus dispositivos Les recuerdo este tweak se llama Clear or Caché De todos modos aquí les vuelve a aparecer el nombre Para que lo busquen y lo descarguen Ya saben que simplemente lo busquen en Cydia Y lo descargan Es muy fácil y muy sencillo Y pues ya ven que pueden conseguir Muchísima memoria que tienen desperdiciada En archivos que ni siquiera ocupan También les recuerdo que Como en cada video les dejo aquí mis redes sociales Para que me sigan Ya saben que tengo Facebook Y que tengo Instagram y Twitter Me pueden seguir, me pueden contactar Nos mataremos al tanto Todo, todo directamente de esas redes sociales Ya saben que tengo Facebook Y que tengo Instagram y Twitter También les olviden que tenemos un grupo de la comunidad Es un grupo de Facebook En el cual se pueden unir Y les pueden resolver cualquier duda Y ustedes pueden resolver la duda de alguna persona Les recuerdo que los links están aquí abajo En la descripción del video Simplemente buscan donde dice comunidad Y le dan click a ese link de la comunidad Y amiguitos no se olviden de suscribirse Lo pueden hacer en la parte de aquí abajo En este botoncito que está aquí abajo O en el que está en este costado Dependiendo en que dispositivo vean este video Si ustedes están desde tu computadora Aquí les dejo un botoncito donde dice suscríbete Simplemente vas con tu click Con tu cursor Le das click Y te suscribes a este canal Y te llegan los videos Directamente a tu página de inicio de Facebook Es muy sencillo Y es totalmente gratis Así que se lo recomiendo bastante Que se suscriban Y no olviden dejar una manita arriba Si les gustó este video Y compártelo con tus amigos Para que también solucionen Este tipo de problemas Muy frecuentes en los smartphones Y en todos los dispositivos móviles Y bueno amiguitos Me despido Espero que estén muy muy bien Que tengan un excelente fin de semana Gracias por todo Nos vemos Bye ¡Suscríbete!